Gracias, Carlos. En unas semanas comienzan las Olimpiadas de Invierno en Vancouver. Y a pesar de que muchos deportistas parecen estar pasándosela de forma muy divertida, los deportes de invierno pueden ser muy peligrosos para los atletas profesionales y los fanáticos de fin de semana por igual. Pero, ¿cómo puedes evitar heridas? En el Otra Salud de hoy te traigo unos consejos. Has decidido que quieres ir a esquiar o a snowboard. No olvides tu casco. Un nuevo estudio publicado en la revista de la Asociación Médica de Canadá ha encontrado que los cascos pueden reducir el riesgo de sufrir heridas a la cabeza por hasta 35% en esquiadores y los que practican snowboarding. De acuerdo con los investigadores, las heridas de la cabeza forman parte del 19% de las heridas al cuello y hasta 4% de todas las heridas reportadas por patrullas de esquiar y por equipos de rescate mundialmente. Las lesiones cerebrales traumáticas también son la causa principal de muerte en este tipo de deportes. Por ejemplo, la actriz Natasha Richardson murió de una lesión a la cabeza al estar en las pistas de esquiar. Ella no llevaba casco. Los investigadores revisaron dos estudios conducidos en Norteamérica, Europa y Asia sobre el uso de cascos y de sus heridas. Ellos encontraron que los cascos pueden ser de mucha ayuda en este tipo de actividades recreacionales. Los investigadores también revelaron que de 2 a 5 de cada 10 lesiones a la cabeza pudieron ser prevenidas si se hubiera usado un casco. Por eso es que se está alentando el uso de cascos en los deportes de invierno, sin importar la edad o la habilidad del atleta. Siempre se deben tomar las precauciones necesarias cuando queremos disfrutar de un deporte al máximo. Esto fue todo en Norteamérica de hoy. Carlos, regreso contigo.